Bueno, pues, todavía tengo mis dudas, pero... Carla ya está desesperada. Yo creo que llegó el momento de independizarnos, sargento. ¿Sí? Soy un amigo de Alejandro Ferrer. ¿Y por qué no me llama él? Él no puede llamarle porque está preso. ¿Preso? Mire, por favor, escúcheme lo que tengo que decirle. Y así no me cree, usted me cuelga. Pero por favor, primero déjeme explicarle. Está bien. Tienes dos minutos. ¿Pudiste poner el rastreador? Estaba muy nerviosa, pero se lo puse en su sombrero. Le tengo una buena noticia. Martín sigue vivo. Lo tienen en un almacén. De hecho, ahorita escuché que el viejo iba para allá. ¿Entonces qué vamos a hacer o qué? Nosotros seguir enfocados en el taller. Tenemos que conseguir una de esas muñecas a como de lugar. Me quiero diversificar y voy a ser muy sincero contigo. No sé si seréis la empresa adecuada. La duda ofende. No, 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 no pretendo ofenderte. Lo que pasa es que estoy hablando de alrededor de ocho toneladas colocadas en España. Sé que es una cantidad complicada de satisfacer. Claro. Todo depende de qué tan bien paguen los aguacates en España. Martín Ustadiz siempre me ha parecido un tipo muy raro. De esos que no sabe si va o viene. Vamos a reabrir el caso. Si hay algo que no vimos entonces, lo tenemos que encontrar ahora. Venga. ¿Por dónde empezamos? ¿Te parece si me acompañas a visitar las oficinas del Grupo Santilla? El primero. Venga, vamos. Gracias por venir, Montero. ¿Cómo están? No solo le voy a quitar al Martín, sino que ahora lo... Bataron la policía. Una patrulla y otro coche se estacionaron aquí afuera. Son tres polis. Se bajaron y estaban viendo la pachada como queriendo ver hacia adentro. En la madre, ¿sabrán que estoy aquí? No creo, si no ya hubieran tirado la puerta a plomazos. ¿Qué? Mientras que te den los tetos. Vaya. No creo, patrón. No vaya a ser que me hayan visto ahorita que me asome. Si lo vieron, patrón, difícilmente se van a ir, ¿eh? Sí, ¿no? Entonces, perfecto. Yo salgo y hablo con ellos. ¿Raspirado? No, pues nada más voy a ver qué es lo que quieren. Nadie me conoce ni siquiera saben que existo. Ustedes escóndanse, pero rápido, rápido. A ver, trucha, llévate el patrón para allá arriba. No te le despegues, cabrón. Ustedes dos, cúbranme. Allá está, al fondo. Abusado. Tú ve preparando las camionetas, güey. Un ch... Un ch... Escóndanse. Adiós. Buenas tardes. ¿Qué se les ofrece? ¿Están atendiendo? No, es que estamos haciendo inventario. ¿Está el dueño? No, no se encuentra el señor. Es que estamos haciendo inventario, le digo. Ajá. ¿Tú quién eres? Yo soy el administrador. ¿El administrador? Pero si me dice en qué le puedo ayudar, pues... Ajá. ¿Podemos pasar? No, no, espérenme. Bueno, ya pasó, pero es que le digo que... el patrón no está. ¿Qué hay aquí? Son unos químicos que usamos para... para teñir la ropa. Los diferentes textiles. Sí, jefa. Estamos asegurando posiciones por la parte trasera. Morillo ya está adentro. Y hay que alcanzar a ver a dos hombres que están vigilando. Tienen que intentar neutralizarlo sin hacer ruido. No podemos poner en riesgo la vida de Martín. Sí, sí lo sé. Lo tengo presente. Pero es muy arriesgado. ¿A Ricardo no se le ocurre algo? Con días en la dirección va a estar más cañón cuidarle la espalda a la señora. Lo que es peor es que todo el día nos están vigilando. Mira, ahí viene Sánchez. No, 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 no. Entratela. Sí, señora. Alan, alguien está viniendo. Tengo que colgar. Puerta. ¿Heladia? Sí, sí. ¿Qué pasó, Sánchez? No te necesito a ti. Necesito rodiles, así que quítate. Ella está un poco indispuesta. Le está doliendo la cabeza. No te pedí explicaciones. Que te quites. Aprovechando que estás aquí, ¿por qué no me firmas la lista de la mañana? Eso puede esperar. Ya quítate, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí en mi celda? No te hagas rodiles. Tendrías que estar en el taller. Yo ya le dije que usted había estado un poco indispuesta. Sí. Tengo migraña. Sí, cómo no. Con migraña y leyendo. No será más bien que la patrona le tiene alergia al trabajo. ¿Me estás acusando de algo? Muévete, interna. El capitán Díaz quiere verte en el taller, pero como para ayer. ¡Vamos! Vamos, vamos. Le voy a ver. Gracias por ver el video. ¿Y está seguro que le dijo que era aquí? Sí, totalmente seguro. Dijo que había hombres entrando y saliendo día y noche, y que el almacén permanecía cerrado para público, cosa que veo que es así. Dime algo, ¿no crees que el dichoso inventario parece interminable? Pues, lo que pasa es que el patrón compró este local hace poco tiempo. Ya. Entonces, pues, primero se remodela y luego... Sí, claro, claro. Ese baboso no va a poder. Debe haberlos despachado desde hace rato. Para mí que va muy bien, patrón. Dele, chanza. No los puede despachar sin nada. ¡Suscríbete al Santiago! ¡Suscríbete al Santiago! ¡Suscríbete al Santiago! Bueno, entonces no veo problema en que me muestres la documentación. No, no hay ningún problema. Solo que yo no la tengo aquí. Habría que llamarle al patrón porque la tiene en otro lado, pues. Tengo que seguir revisando el lugar. Pero no le puedo permitir pasar porque habría que pedirle autorización al patrón, ya sabe, por... Pues no, porque es su propiedad. Esto me huele a madrazas. Vete en caliente para atrás y traete a los muchachos para que nos proteja. Y tú, vete a mordazar al español, ese no vaya a ser que le dé por gritar. ¡Vamos a la de ya! ¡Vamos a la de ya! ¡Vamos a la de ya! Dale. Vamos, bruchas, dale. ¿Qué chico fue eso? Tráiganlo. Me informo, Javier. ¡Tú, cubre la puerta! ¡Corre, don Javi! ¿Quién chico abrió fuego, cabrón? No sé, pero esperemos que no hayas ido contra Martín. Vamos todos a adentro. ¡Vale! ¡Hijo de la chico! ¡Se soltó! ¿Sabías disparar, cabrón? Calle Centeno y Betabel, es un almacén de ropa usada. ¡Presiona, presiona! Aquí está, señor. Ay, Rodiles. Si usted cree merecer un trato especial, está equivocado. Al contrario. Yo no he pedido ningún... En su caso, no deberían aplicar las mismas reglas que a las demás internas, sino unas más severas, sino unas más severas, de acuerdo a la gravedad de sus actos. Ah, si le duele la cabeza otra vez, o se le quita, o pierde su lugar para asistir al taller. Adentro. Ustedes dos conmigo. Ustedes dos. Ustedes dos. ¿Y ahora quién es ese que llegó? Es un mil cumbres, yo lo vi en el salón. Estamos acorralados, ¿qué hacemos? Vámonos por la otra salida. No, pero el sargento. Vámonos. Vámonos, rápido. Pásele, pásele. ¿Por qué no llegan los refuerzos? Hay uno oficial herido. Y el sargento, no lo podemos dejar. Usted no se preocupe por él, se sabe cuidar solo. Mejor salgas. Vamos, rápido. Martín, te cubro. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos, vámonos. Lutero, ¿me escuchas? Lutero. Vamos a entrar. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Gracias por ver el video